¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se va a anunciar? ¿Cómo va a ser la dinámica en cuestión? Van a hacer un live stream en el canal oficial de Legends Frontera en Twitch Ese mismo viernes, en donde vamos a tener la posibilidad de charlar con los desarrolladores Todos nosotros, nos van a mandar allí, con todos nosotros, me refiero a ustedes también Van a poder allí preguntar algunas cositas, dudas que tengan Y tener la chance de que ellos respondan, van a estar los jefes de los encargados de este set Y de paso, por este formulario de esta página que les voy a estar dejando abajo Van a poder enviar sus preguntas para que ellos las chequen por allí De todas formas y como de costumbre van a estar publicadas las cartas en Moalitics Y en el resto de páginas como Runeterra.ar y todo el rollo Y las redes sociales, obviamente, me imagino yo que con esto solo van a anunciar Quiero aclarir yo que no sé, quizás Jin directamente lo muestra Un adelanto de él Y a partir de este viernes ya son revelaciones de cartas todos los días ¿Ok? Y como de costumbre, pero por si alguno es nuevo por acá En el canal vamos a estar haciéndole review a cada una de esas cartas Una hora luego de su lanzamiento Así que suscríbanse, activan las notificaciones para estar al tanto y toda esa pajera De paso voy a estar en directo charlando y platicando esas cartas Todos los días en la plataforma morada El link lo tienen abajo para que me sigan por allí directamente Estoy haciendo directo todos los días, la puta madre Eso es mucho ¿Qué más? A comentar Ahora, ¿cuántos campeones serán? Doy por hecho de que serán cuatro, ¿no? Es lo que yo doy por hecho Sinceramente no lo sé, desconozco Por como parece la cosa El primero en anunciar va a ser claramente Jin ¿De acuerdo? Tiene toda la pinta de que va a ser el primero que anuncie A partir de allí, como ustedes saben, siempre seguidores y todo el rollo Este es el nombre oficial en Latinoamérica Con el horario de cada uno de los países de acá México, Colombia, Chile y Argentina ¿Qué va a incluir este set en general? Esta expansión Nuevo PB y PB Expansion Es decir, contenido adicional para dichos modos de juego Nueva característica Campeones de Runaterra Ya solo por esto Y para el que no lo recuerde Los campeones de Runaterra Pues pretenden ser campeones que no pertenecen a ningún tipo de región Tal y como funciona actualmente el juego Cada campeón pertenece a una región Luego lanzaron Vandal City Que nos trajeron consigo Los campeones multiregión Y ahora con Jin Pretenden salir Los campeones sin región alguna Por el propio nombre del set Que es Trotamundos Me da un pequeño aire a campeones nómadas Es decir, campeones que no pertenecen a ningún sitio O que se la pasan por allí Deambulando No vagando Obviamente que hay A ver Si nos vamos Si nos regimos por esa característica Hay muchos campeones que cumplen con ella Entonces las teorías Se las dejo a ustedes Y en los comentarios vayan dejando Cuáles podrían ser esos campeones Que se asemejen a lo que puede ser Jin O que pueden entrar en campeones Que no pertenecen a ninguna región en específico ¿De acuerdo? Ya vamos a hablar de teorías Porque si un par de sabrosongas ¿Qué más hay por acá? Pass of Champion 2.0 O sea, vamos a tener una actualización Al camino de los campeones Para los amantes del PVE Las skins por fin Pulso de fuego Un pase de eventos De dichas skins Más, bueno, así Cosméticos y toda la paja Y obviamente el torneo de temporada De dicha Valga la redundancia Temporada Así que Vayan recopilando moneditas Con los entrenamientos irán Recuerden que tengo unos torneos Bien sabrosos Todos los martes y jueves 3.900 monedas repartidas Entre top 4 Hoy mismo va a haber un torneo Vayan a inscribirse Abajo tienen el link Y de paso Voy a Castearlo muy seguramente Hoy 5 de la tarde Ahora México Por favor Pásense por allí Ahora En cuanto Esto es muy anecdótico Es más Podríamos decir que Que acá acabó el video ¿De acuerdo? Esto es muy anecdótico Muy Un extra ¿No? Una Un poquito de salsa En el taquito Que quería echarle acá Porque Big Big Bad Bear Para el que no lo conozca Es un insider Que por lo general Filtra toda mierda Toda mierda O sea No es que filtra las cosas Un día antes que se publiquen No Este man ha filtrado a Ari Un mes antes de su publicación Ha filtrado De todo De todo O sea Lo que me va a entender De que si tiene gente adentro Que le pasa los datos Mucho antes De que siquiera se revele Ante los creadores de contenido ¿Por qué menciono esto? Porque Cuando ciertas cosas se revelan Aunque suene mal Es porque algunos creadores de contenido Pues filtran la información El por qué Lo desconozco Capaz Les gusta y ya Pero Lo sé porque A veces nos invitan eventos Y ya yo sé Que Tal y como yo Hay una docena De creadores de contenido Que tenemos la misma información Y obviamente Que si ese mismo día Se filtra algo Es porque Uno de esos cabezas de huevo Pues lo filtró Pero este man Filtra cosas Mucho antes De siquiera Tener nosotros acceso O sea Que tiene contacto Con Riot De alguna forma Con algún río Otra por allí Que le pasa la data Entonces nada Esto se los quería compartir Porque por acá Hace mención De que bueno Está un poquito estresado Con Riot Este Se viene una nueva temporada Jin está calentico Allí a la vuelta de la esquina Que cualquier otro campeón Podría llegar Esto está en En portugués Pero bueno Lo traduzco acá Con Google introductor Hace mención A Annie Que no es coincidencia Lo de Annie Por todo el lore Que lleva detrás Y que ya sabemos Que hubieron Ya hubieron Leaks De cartas Que hacen referencia A dicha campeona Como por ejemplo Recuerden aquel hito Burning House Para el que quiera Un poquito más de contexto Ya mismo arriba en el canal Busquen Annie Leachan Fronterra En mi canal No es ley Y van a conseguir Un video hablando de ello También se filtraron Palabras claves Haciendo referencia A Riff Walk Wall Riff No es Wall Riff Creo que era Haciendo referencia A la pasiva de Kazadin A campeones del vacío No sé si por ahí Si alguno de ellos Estará relacionado Con este próximo set No lo sé Pero para que sepan Que hay muchas cositas Por allí filtradas al aire Hace referencia a Annie Lo cual me parece Curioso Bastante Porque Porque sabe Porque él menciona a Annie Que sabe el de Annie Que nosotros no sepamos Pero bueno Hace Hace referencia a Annie O sea que es muy probable Que Annie sea una de ellas Y también Hace mención a tres campeones Que no sé que significa Esta mierda Seila Si era Seila O se equivocó O está traducido O algún campeón Tiene un nombre diferente En portugués No lo sé Te voy a hacer referencia La hoy Y bardo De acuerdo Luego acá menciona De que gente Tranquilo Es solo una joda Que me estaba calentando Pero Conocion a este man Nada de lo que dice joda Y porque él Suele tener un humor Bastante Picante Y entre broma y broma Te meten la paloma Ustedes saben como dice Así que chicos Por favor Comentenme que tal Que esperan de este nuevo set De cartas Se vienen cositas por allí Atentos a las redes sociales Yo les quiero un fucking mundo Y la mitad de otro Un beso enorme Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un beso enorme